Mi nombre es Yara Barillá, tengo 45 años, soy ciudadana cubana y tengo una experiencia de bebida que ha sido afectada con el bloqueo de los Estados Unidos, que tanto nos ha afectado a los cubanos. Tengo un hermano, un menor que yo, que han trabajado dos años, que a la edad de 18 meses fue operado un tumor maligno del intestino. Un ciclo de suero que se le aplica a los enfermos con estos padecimientos tiene un costo bastante alto en el mercado mundial. Las empresas que más aportan esos sueros son americanas o con componentes americanos. Y por ejemplo, mi hermano tenía que tener un ciclo de sueros estable y de medicamentos, le voy a decir, estables. Pero además tenía que tener unos medicamentos que se le ponían para reforzar el sistema inmunológico, pues los sueros son muy agresivos. Y esos medicamentos realmente también eran muy difíciles de conseguir. Y en muchas oportunidades no había la cantidad suficiente. La suerte es que en Cuba los niños tenían una prioridad por encima de todo. Y traían medicamentos desde otros hospitales, traían medicamentos no inclusive desde otros países, en varijas personales, para que los niños tuvieran la posibilidad de tener el suero que les necesitaba. A veces era imposible tener el ciclo completo. A veces tenían que utilizar otros sueros mucho más agresivos porque era el que existía, no el que realmente llegaba a ellos por ser niños tan pequeños porque ese suero que era tan... Es decir, que era más noble, que tenía las características, no se podía el que tenía en el mercado. El que había era porque era mucho más agresivo y era el que tenía que utilizar. O sea, imagínense a un niño de dos años haciendo 36 puntos de una hora. Porque el medicamento que llevaba era muy fuerte. Y su organismo se deshidrataba, la bebida líquido. Había momentos en los que los médicos le decían a mis padres, hay que esperar a ver qué sucede, porque el medicamento es muy agresivo para su edad en vez de que hay. En ese proceso vimos muchos niños que no lograron pasar la enfermedad, que fallecieron. Es muy doloroso porque además te das cuenta que las personas que tienen en su poder la capacidad de dar el sí, tienen hijos, tienen familia, tienen personas a su cuidado y no sienten que estamos en este lado, también tenemos personas que nos quieren, que queremos que nuestros hijos crezcan saludables, que también hagan una vida. Entonces, es hermoso sentir que hay personas que son capaces de obtener esa capacidad de apreciación de la vida humana. Y creo que sí, que como la historia nuestra, de familia, hay muchas historias en Cuba. La historia de Alejandro y las dificultades que tuvo el personal médico para salvar su vida es una muestra de cómo atenta el bloqueo de los Estados Unidos contra la vida de los cubanos. El próximo 23 de junio, Cuba presentará ante la ONU el informe de necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia la isla. Precisamente en esta emisión desde Cuba te contamos, a través de testimonios y sus historias reales, cuánto ha afectado esta política hacia los cubanos. Acompáñanos. Cualquier equipamiento informático con más de 10% de componentes norteamericanos no lo podemos comprar a partir del bloqueo. Sin embargo, para comprarlo hay que ceder entonces a ir a un país o a un familiar. Los informáticos trabajamos con un ecosistema que requiere videollamadas, los cuales las principales están bloqueadas para Cuba, como el ejemplo de Zoom o Skype. También necesitamos repositorios de código, código fuente y repositorios de componentes, que es lo que necesitan nuestros desarrolladores todos los días para poder realizar su trabajo. O a soluciones en línea que solamente pueden ser pagadas por tarjeta Visa o Mastercard, las cuales para los cubanos no son accesibles. Igual que las transferencias desde cualquier país del mundo hacia Cuba, la gran mayoría de los bancos no pueden hacer estas transferencias. El bloqueo también es un virus. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Barrilla, se ha referido varias veces a las afectaciones que provoca el bloqueo a todos los sectores económicos de la sociedad, también a los trabajadores por cuenta propia. Solo durante 2019 dejaron de llegar a puertos cubanos un millón de cruceristas, lo cual limitó los negocios vinculados a la transportación, la alimentación y la recreación. Un ejemplo de estas afectaciones nos ha vivido Nairis, quien tiene un taller de bicicletas. Debido a las sanciones entre Washington y La Habana, esto le ha imposibilitado comprar piezas de repuestos para sus bicicletas y además ha perdido cicloturistas. Veamos. Es sumamente complejo poder encontrar las partes y piezas que no existen en Cuba. Es lamentable que el bloqueo impida que marcas de bicicletas de muchos lugares del mundo, algunas costosas, otras menos costosas, puedan tener directamente, en este caso, ser nuestros proveedores. Existen las condiciones perfectas para que la isla, a tan cercana distancia de los propios Estados Unidos, pudiéramos tener un constante aprovisionamiento de partes y piezas que tenemos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, muchísimas marcas importantes con las que pudiéramos adquirir esas bicicletas o las partes que se requieren. Y desafortunadamente no tenemos cómo hacerlo porque el bloqueo no los impide. Tuvimos una pequeña alegría en el momento en que hubo un acercamiento del gobierno de los Estados Unidos, a finales del 2015 con Cuba. Vinieron muchísimos clientes a querer usar las bicicletas, a rentar las bicicletas, a usarlas para conocer la ciudad. Ya teníamos en los cruceros un contrato directo de que los clientes tenían la posibilidad, desde la recepción, en este caso desde el buro de excursiones de cada uno de estos cruceros, podían ya utilizar nuestras bicicletas. Y de momento todas esas posibilidades, todas esas ideas se fueron a pique, o sea, dejaron de funcionar. Esperamos que eso cambie, queremos que cambie, esperamos, o sea, tenemos la confianza total de que debe cambiar. Creo que eso va a parar, yo tengo mucha creencia de que sí. Y todos vamos a estar beneficiados, creo que ellos y nosotros. Nosotros tenemos mucho que darle. The World on Cuba es una serie documental que trae una mirada fresca acerca del bloqueo económico, comercial y financiero hacia la isla. Cada capítulo se cuenta a través de la historia de su protagonista. Se trata de la periodista Liz Oliva Fernández. Precisamente con ella hablamos en esta emisión. Veamos. Our government blames pretty much everything on the US embargo. They call it the blockade. ¿Es que lo que más mucho? Hola, mi nombre es Liz Oliva Fernández, tengo 27 años. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre qué significó para mí trabajar en The World on Cuba. Es difícil hablar y abordar un tema extremadamente tratado como el bloqueo y hacerlo de una manera diferente, de una manera atractiva y sobre todo de una manera que lo entiendan. Lo bueno de la serie es que no es solo la perspectiva que pueda dar yo como sujeto de la sociedad cubana, sino que la serie se nutre de muchas perspectivas y de muchas vivencias y sobre todo de las historias de los personajes. Sobre todo porque influye mucho dónde vives, quién eres, tu género, tu raza, tu nivel educacional, si vives dentro o fuera. Entonces son condiciones que influyen en la manera en que nos impacta el bloqueo como sociedad cubana. Además The World on Cuba imponía un reto que era trabajar o narrar o contar historias en ambientes no controlados. Cuando yo iba caminando por la calle, yo no podía controlar de ninguna manera lo que el ambiente a mi alrededor o cómo pudiera influir o cómo me vieron a mí en el trabajo que yo estaba haciendo. Porque yo estaba grabando en el medio de la calle con una mascarilla escondida en un bolsillo, caminando o montando bicicleta por el medio de la Habana Vija, súper concurrido, donde la gente me gritaba, oye, ponte el nasabuco, y yo hablando sobre... Hi, I'm Liz. Hi, I'm Liz. People come to Havana looking for the real Cuba, and this is what they do. But this is not my Cuba. Some people say the blockade isn't a big deal, that our economic problems are only caused by our government or by socialism. If that's true, ¿por qué no quitan el bloqueo? Que el bloqueo es una política externa, injerencista, y que nos asfixia. Y realmente los americanos no son tan buenos más, quieren ayudar, no mucho por el estilo. Simplemente la política es la misma, lo que las estrategias han cambiado a lo largo de los años. Pero los cubanos no cogemos lucha con la política de los Estados Unidos. El bloqueo está ahí, y punto. Así que pa'lante, que no hay más nada. Jorge, el bloqueo provoca disímiles afectaciones a nuestras vidas, como hemos visto en la misión de hoy. Es que en más de 60 años de sanciones de Estados Unidos a Cuba ha provocado por carencias materiales, obstáculos en la realización de intercambios deportivos, académicos, culturales, y además, la búsqueda de un tiempo para tratar de solucionar los problemas que ha impuesto esta rol política. Así es. Déjanos saber en los comentarios en qué crees que afecta el bloqueo a tu vida. Recuerda informarte con Cuba de Vale y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!